Solo sé que ojo por ojo no ves, que lo que siempre lo cosecharé, si tu eres, si mi re, porque amar es un acto de fe, no prives al mundo de amor, sin sol y lluvia no crece la flor, el milagro está en ti, no lo dejes morir. Un alma más y al fin marcharán, ejércitos de esperanza, una voz más y al fin se oirán, los gritos de los que caían, uno más y otro más robándonos que amar es un acto de fe. Si te guardas la luz para ti, te cegarás de egoísmo y así, por las sombras irás y un día te olvidarás de reír. Hay tantos hombres llorando dolor, buscando mañana mejor, un alma más y al fin marcharán, ejércitos de esperanza, una voz más y al fin se oirán, los gritos de los que caían, uno más y otro más robándonos que amar es un acto de fe. Música Un alma más y al fin se oirán, ejércitos de esperanza, una voz más y al fin se oirán, los gritos de los que caían, uno más y al fin se oirán, los gritos de los que caían, uno más y otro más robándonos que amar es un acto de fe. Música 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 Música